¡Epa! Pégate un poco más Que llaman los tambores Olvida los dolores Que en tiempo se nos van Pégate un poco más Y mueve esa cadera Mami, las cosas buenas Que a mí me ponen más riendo ¡Santo! ¡Venga! Y que venga el coro ¡Que venga! ¡Que venga el amor! ¡Que venga! ¡Venga mamá alivia! ¡Que venga! ¡Que venga la paz! ¡Venga! Pégate un poco más Que llaman los tambores Olvida los dolores Que en tiempo se nos van Pégate un poco más Y mueve esa cadera Mami, las cosas buenas Que a mí me ponen más riendo ¡Epa! ¡Así! ¡Eso! ¡Mómenos! ¡Eso, vamos! ¡Con sabor! ¡Vamos mamá alivia! ¡Dios mío!